Este, bienvenidos al penúltimo foro de este semestre, ahí el viernes que viene es el último. Mi nombre es Manolo Navarro, este es el combo avanzado, lunes a la 1 pm. Este, vamos a interpretar tres piezas, déjame presentarle a los muchachos, aunque todos ustedes lo conocen. Tenemos a Sammy, a José, Esteban, Dancer, David, William, Tocayo aquí, Manolo, Aire, Yomar y Tarlito en la mente. Vamos a interpretar primero una pieza de composición de José Castillo, que se llama Passage Whiz. Es como una, un, un, Bossa Nova, una fusión de Bossa Nova, ah, a Samba, ve, bro, no es que lo pensé. Este, por eso dije que era una fusión de Samba y Bossa Nova. Luego vamos a hacer Cherokee, Cherokee de Eucalenton, este lo vamos a hacer, es una fusión también de Swing, con Bomba Yuba y Bomba Holandés también. Y luego hacemos Spain, desde Chile, Corea, lo vamos a hacer típico, este, Kíbaro. Así que, los dejo con el combo. Gracias. 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 Este fue el convo latino avanzado de los lunes a la 1 de la tarde. Los dejamos al convo panamericano del profesor Ángel Dicure.